Buenas, soy Chemi, portero del Gimby Cartagena y yo me dedico a parar balones. Vosotros con vuestra fuerza vais a parar el COVID. Buenas, soy Carlos Bartolomé y quiero enviar un mensaje de ánimo para todas las personas mayores, porque sois una generación muy fuerte y podéis ir con esta situación que estamos viviendo. Mucho ánimo y mucha fuerza. Hola, muy buenas, soy Andresito, jugador de Gimby Cartagena y quiero mandar un mensaje para que tengamos toda esa responsabilidad hacia los mayores, hay que cuidarlos. Y como me habéis visto al principio del vídeo, la mascarilla para los más jóvenes, para nosotros, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar de ellos. Así que muchísimos ánimos y un abrazo. Hola, soy el maestro Fidel Alonso García, jugador de ajedrez del club deportivo La Puerta. Quería mandar un mensaje de ánimo a todas las personas mayores que están sufriendo durante esta pandemia. Esperemos que con la llegada de la vacuna puedan salir a la calle y volver a hacer su actividad normal. En estos tiempos tan difíciles, esperemos que encuentren un refugio en el ajedrez que les sirve muy bien para seguir con su mente activa y para olvidarse un poco de los problemas ajenos. Hola, soy Rueca Jiménez, ajedrecista del club La Puerta de Cartagena. Quería mandar un saludo y mucho ánimo a todas las personas mayores que lo estén pasando mal en estos momentos difíciles. Estos días en los que hay que estar mucho tiempo en casa, hay que estar activos física y mentalmente. Por lo que os invito y animo a que os acerquéis al apasionante mundo del ajedrez, el cual vais a poder practicar desde casa con cualquier persona de cualquier edad y lugar del mundo, gracias a la tecnología o simplemente con un tablero en casa. Sobre todo, os quería transmitir que aunque no nos podamos abrazar o reunir con nuestros seres queridos, debéis saber que estamos con vosotros, luchando, resistiendo y avanzando en esta pandemia. En el ajedrez, como en la vida, todas las piezas son importantes y valiosas y todos juntos lograremos dar jaque mate al tiro. Hola, soy Abelo Haas, presidente del Club Deportivo Ajedrez La Puerta y entrenador. Quisiera mostrar desde el club todo nuestro apoyo y cariño en los abuelos. Ya le estamos dando jaque a este COVID. Solo nos queda darle jaque mate, así que animamos a que sigáis con fuerza, haciendo deporte y estando en casa. Un saludo a todos y mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!